Tengo miedo a perderte, perderte de poderes Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tu voz Permiso un botín, piensa que tal vez mañana Yo ya estaba en mi voz, me puse ti Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Me pregunto a ti, piensa que tal vez mañana Yo ya estaba en mi voz, me puse ti Bésame, bésame otro Como si fuera esta noche la última Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tu voz Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tu voz ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? ¡Mirarme en tu voz! ¡Mirarme en tu voz!